Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Si tú todavía no te has suscrito, yo te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y sin más preámbulos, comencemos. En este capítulo podemos ver cómo Paki está tratando de que Bill entre en razón, pero este está bastante enojado y no quiere que Paki siga llenando su mente de tantas conspiraciones. Veremos que Paki trata de explicarle que lo que ha acontecido no es un accidente, sino que esto fue causado por una persona. Pero él se rehúsa a escuchar a Paki. Mientras esta se le va acercando para contarle toda la verdad y todo lo que puede estar pasando, él dice que se irá solo, pero Paki quiere ir con él. De repente, queridos amigos, Paki no va a poder ir con él, porque estas dos van a aparecer pues en el momento apropiado para que Bill pueda irse sin Paki. Así que Paki no va a poder ayudarlo en este momento, porque él se rehúsa a que ella pues lo acompañe. Paki no va a poder ayudar. Aquí se winden. Paki no va a poder ayudar. Gracias.